Hoy es un día que estamos celebrando la Semana del Amor, de la Amistad. Para todos ustedes, este regalo musical del programa Sin Contejos, sin duda alguna con el mejor trío de Costa Rica. Señores que en su vida se han dedicado a la guitarra, a las voces, para editar este país completamente romántico. Aquí está el trío Amar, con todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!